A los bosques dio mi terror, echar mis penas llorando, y a los bosques me contestan, no te has hecho esta espalda. Y a los bosques me contestan, no te has hecho esta espalda. Ay, cómo quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más. En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más. De rato en rato me tocó el pecho, la herida me duele más.